Hola amigos, son las 5 y 45 minutos de la tarde del 22 de noviembre de 2022. Estamos a martes y estamos, como podéis ver, en mi circuito de tierra favorito, al lado de la vía del tren, al lado de Shattiva, donde acabamos de venir soltando las piernas, haciendo un kilometrillo y medio que hay hasta aquí, hasta llegar hasta aquí, que esto no lo contamos en el reloj, es solo para ir calentando un poco las piernas y ver las sensaciones, las sensaciones que nos da las piernecillas, la energía, de cómo estamos, de los 3 entrenamientos seguidos que hemos hecho de destrucción, 3 entrenamientos seguidos. Recordad, sábado 5 series de 3.000, domingo 5 series de 3.000 a ritmo más rápido que el ritmo de maratón. Vamos a un ritmo de 3.26 más o menos, toda la serie más o menos, 3.26, 3.28, 3.25, 5 series de 3.000, 15 kilómetros. El sábado, el domingo, nos expulsamos 36 kilómetros por un recorrido con subidas y bajadas allá en Navalón, que lo disfrutamos como enanos, fue el último rodaje largo de la preparación de maratón, el último rodaje largo, estamos de fondo de categoría, igual que estábamos de ritmo el sábado en las series de maratón, de 3.000, dos entrenamientos seguidos de destrucción, dos entrenamientos seguidos duros. Y ayer lunes volvimos a hacer otro día duro de gimnasia, de fortalecimiento dura, dos horas de machaque ahí en las piernas, tirándole peso a los gemelos, peso a los cuádrices, peso a los isquios, abdominales, lumbares, toda la parte de arriba, todo con peso y todo con fuerza para mantener la fuerza que tenemos. Hacemos a falta de ayer 13 días y hoy 12 días, a falta de 12 días de correr el maratón de Valencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a hacer un entrenamiento de, lo vuelvo a repetir un millón de veces, un entrenamiento de construcción. Vamos a hacer un entrenamiento de 15 kilómetros aquí en el camino de tierra para recuperarnos, para asimilar los tres días duros. Cada día de estos duros ha sido trabajar una cualidad del organismo, una cualidad del corredor. El viernes trabajamos el ritmo aeróbico, el domingo trabajamos el sábado, el sábado trabajamos el ritmo aeróbico en la serie 3000, el domingo trabajamos el fondo, el fondo de corredor de maratón, dos horas 50 corriendo, 36 kilómetros a ritmo tranquilo, con 700 metros, 777 metros de desnivel acumulado positivo, para fortalecer las piernas también. Y ayer trabajamos la fuerza, tres cualidades cada una diferente, pero todas necesarias para el corredor de fondo. Y hoy hacemos este rodajillo a 4.30 más o menos, 15 kilómetros, soltando las piernas, dos funciones. Uno es recuperación y asimilación de los entrenamientos, tres duros seguidos, y el otro preparación del entrenamiento de semicalidad de mañana de 12 series de 500, recuperando un minuto, que vamos a hacer mañana, ¿vale? Lo vamos a hacer allá, allá, en un camino, en el asfalto que tenemos allí al lado de las fábricas aquellas, donde hacemos las series de 200 y de 400, ¿vale? Entonces, hoy, pues bueno, como podéis ver, nos hemos abrigado, como hacía tiempo ya que nos abrigamos, creo que es el primer día, sí, es el primer día que me pongo mallas largas para correr, el primer día que me pongo mallas largas, ¿vale? No son unas mallas largas muy, muy gruesas, pero son mallas largas. Luego debajo llevamos una térmica, arriba llevamos la chaquetilla esta fina, camiseta fina, los guantes también, gorro. Ahora el sol se virá y nos quedaremos aquí de noche completamente y no quiero pasar frío, quiero disfrutar el entrenamiento. Prefiero tener ahora un poco de calor y sudar un poco más de lo normal que pasar frío después. Pues, hoy nos hemos traído el frontal que tenemos que hace más luz, el que hace más luz de todos, que es el LED Lenzen CO5, este que tenemos aquí. Este frontal hace mucha luz, pero el problema es que las pilas se terminan pronto, porque cuando una cosa... Pero hemos traído, hemos traído también, aparte de lo que traemos siempre, que es un gel de repuesto, hemos traído una cosa muy importante, pilas de repuesto. Esto siempre tiene que estar en la mochila del corredor de trail y en la mochila del montañero, pilas de repuesto y las pilas llenas. Lo que pasa es que este tipo de frontales que hacen tanta luz, como le dice el creador de la empresa Tyrrell Corporation, le dice al Nexus 6 cuando va a decirle cuándo está la fecha de caducidad de su cuerpo, le dice el Nexus 6, le dice el creador de la Tyrrell Corporation en la película Blade Runner, le dice, cuando una luz brilla con mucha intensidad, dura poco, dura poco, y esto le pasa a estos frontales, que duran mucha intensidad, mucha luz, duran poco, se chupan la batería rápidamente, y esto es así también en la vida. Cuando se brilla con mucha intensidad, pues evidentemente no se puede durar mucho tiempo, por lo tanto hay que conseguir el equilibrio, el equilibrio entre un brillo estable, que te permita ver la luz, que te permita correr, pero también que dure lo suficiente para que termine el entrenamiento, para que termine la vida. Es una metáfora, una vez más, recordar la película Blade Runner, una de mis favoritas, os la recomiendo un millón de veces, porque ahí hay, en esa película hay mucha filosofía y hay mucho conocimiento, si le das la vuelta a las cosas, evidentemente, si no te quedas solo con lo fácil, hay que buscar siempre las segundas cosas que pueden verse, las segundas lecturas de todo, de los libros, de las películas, de las canciones, de todo lo que yo intento contar aquí, siempre buscar una enseñanza que hay oculta, que hay oculta en todos esos sitios, eso siempre me ha encantado, hasta en un cómic puedes encontrar enseñanzas, en unos dibujos animados, en lo que sea, en lo que sea siempre hay algo que dice, hostia, me quedo con esto porque esto me está enseñando, y esto es importante, y esto es importante. Así que, siempre en la vida, os recomiendo, no os quedéis con lo fácil, no os quedéis con que esto es un rodaje suave de 15 kilómetros, que no tiene ninguna importancia, ¿no? Sería fácil decir, 15 kilómetros a 4.30, ¿eso de qué sirve? Pues sirve de mucho, como ya os he dicho, sirve para recuperarte y asimilar lo de los días pasados, y para prepararte para los días venideros, y ya ir soltando piernas de cara al maratón, que solo quedan 12 días. Así que, nos vamos a guardar ya la cámara esta, aquí dentro, la vamos a dejar ahí entre los árboles, nos vamos para allá, la vamos a dejar ahí entre los árboles, y nos vamos a poner a correr estos 15 kilómetros. Después, cuando lleguemos a casa y hagamos los estiramientos, a ver si podemos hacer un pequeño vídeo explicando un poco las sensaciones que nos han dado las piernas, las pulsaciones, y exactamente todo lo que nos dice nuestro amigo Garmin, que lo tenemos aquí y que ahora dice que son las 5 y 54 minutos. O sea, que vamos a empezar a entrenar a las 6, y vamos a terminar más o menos a las 7, ¿vale? Sobre todo, vamos a disfrutar de lo que es esto, de lo que es esto ahora. Hace un día bueno, se ha terminado el aire, he hecho todo el día mucho aire, llevo haciendo aire muchos días, pero ahora está un poco en calma, como podéis ver en el sonido, no hace viento, y vamos a disfrutar de este entrenamiento así a brigadillos y tal, que me encanta, con estas luces que da el día cuando se está apagando. Es impresionante, ¿eh? La verdad es que, ya lo he dicho muchas veces, pero no me canso de repetirlo, que esta hora de cuando se esconde el sol y cuando amanece, son las dos horas que más me gustan para correr. Y pillar esta hora de 6 a 7 en invierno, o pillar la hora del amanecer a las 8 de la mañana, también en invierno, es impresionante. Porque luego en verano ya, cuando hace tanto calor, la verdad es que ya no disfrutas demasiado de correr. Es más, entrenar porque tienes que entrenar. Pero ahora es cuando a mí se disfruta, se disfruta corriendo, ¿vale? Con esa temperatura que sales a correr y el cuerpo entra en calor y que es una cosa de... Que correr es disfrutar, que correr es disfrutar. Cuando veníamos aquí en verano y cuando llevábamos 5 minutos y estábamos chopados ya de arriba a abajo, pues corres porque te gusta y porque es una cosa que tienes que hacer, ¿no? Si quieres estar en forma y compitiendo. Pero lo que realmente es disfrutar, disfrutar esta época del año o en lugares, en lugares donde no hace ese calor extremo como hace aquí en verano, pues es cuando realmente se disfruta. Y esto es lo bueno que tiene estar aquí en Xativa, que ahora estamos ya prácticamente en el mes de diciembre. Desde aquí hasta el mes de abril son unos meses que con esta temperatura que hace, que tampoco es que haga frío, hace una temperatura buena para correr, pues es una pasada. Bueno, vamos a dejar la mochila ahí entre los árboles y nos ponemos a entrenar. Nos vemos en casa haciendo los estiramientos.